Abierto, Saiz de primera para la penetración de Garino, vale, recontra, vale La infracción que cobra el árbitro en la mesa de control Dice que el doble vale, la infracción es del número 10 de Pierre, la segunda de Garino, punto 18 Garino había sido fundamental en el primer cuarto Se tomó un respiro